Muchas gracias señor presidente, un saludo para los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín de sus modalidades presenciales y a distancia, a los profesores y trabajadores que hacen presencia hoy en este importante debate a los funcionarios del ministerio, a los administrativos de la Fundación Universitaria San Martín a los compañeros representantes a la Cámara, señor Presidente, señora Vicepresidenta Escuchando a los muchachos conversar ahorita y exponer sus posiciones, se me hinchó el corazón y se me hinchó el corazón porque me recordó las razones por las que yo estoy acá y se me hinchó el corazón porque me llenó de esperanza porque hay gente que está dispuesta a pelearse el derecho a la educación en este país a seguir batallando para que ese derecho a la educación no siga siendo vulnerado para que se le dé el papel tan importante que tiene en el desarrollo de la sociedad personas como estas, incluso como el profesor con todos los debates que podemos tener y que los iré planteando en el transcurso de la exposición deberían estar integrando hoy los órganos directivos de la Fundación Universitaria San Martín en dinámicas de co-gobierno como una manera de proyectar y proteger el proyecto académico que representa esta institución Nosotros estamos en este momento en nuestro partido viviendo un momento de luto se nos fue el maestro y profesor Carlos Gaviria Díaz una persona que durante toda su historia se dedicó a defender los derechos individuales y colectivos de la población colombiana uno de los grandes abanderados y defensores de la constitución del 91 un magistrado ejemplar, un docente como ninguno llegó a ser vicerector de mi alma mater la Universidad de Antioquia y durante toda su vida quiso mostrar cómo era el Estado el que tenía que ser el responsable de la garantía de los derechos de la población colombiana de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, culturales y económicos y de todas las categorías de los distintos tipos de derecho en homenaje a él es que desde ayer a hoy el pueblo ha venido también realizando con contundencia estos debates en defensa de la educación en honor a una persona que no tuvo un pelo en la lengua y que actuó con absoluta coherencia y ética en defender al pueblo colombiano lastimosamente en este tipo de espacios muchas veces falta la democracia y ayer ocurrió un hecho lamentable que todos los congresistas de la República debemos rechazar no puede ser posible que el secretario del Senado le diga al presidente no le dé más papaya a Robledo levante grosería, levante y el presidente del Senado levanta la sesión del debate que se estaba haciendo al Ministerio de Educación una muestra de qué ejemplos está dando con eso qué vulgaridad qué vulgaridad, qué violación a la democracia y a las buenas costumbres también si le queremos llamar de alguna forma cómo se le ocurre a un presidente, a un secretario del Senado de la República referirse de esa manera al presidente del Congreso de la República para interrumpir un debate democrático bueno, vamos a entrar ya en lo que nos atañe en este debate que tenemos el día de hoy no podemos desligar el problema que está viviendo la Fundación Universitaria San Martín de las realidades complejas de nuestro sistema de educación superior acá no es un asunto que apareció de la noche a la mañana una institución que tuvo un problema y es un casito por allá aislado que apenas estamos viendo y que bueno, acabado ese problema el sistema funciona a las mil maravillas ni que nació aparte de las dinámicas y problemáticas y motivaciones incluso que la estructura de nuestro sistema de educación superior permiten no el problema de la Fundación Universitaria San Martín es el fiel reflejo de lo que se tiene pensado para la educación superior de Colombia de cómo se ha estructurado su modelo educativo y de cómo lo han planteado y defendido muchas de las personas que han cursado por este gobierno y por otros gobiernos más tenemos en nuestro sistema serios problemas de cobertura serios, grandísimos problemas de cobertura muchísimos colombianos no acceden a la educación superior la cobertura está oscilando para el sistema de educación superior más o menos en un 30, 40% la gran mayoría no tienen acceso y esta falta de cobertura tiene materializaciones en el terreno muchas de las personas terminan accediendo a instituciones de baja calidad buscando garantizarse el derecho a la educación tenemos problemas de permanencia problemas de autonomía problemas de financiación de infraestructura de corrupción de clientelismo dentro de las instituciones de educación superior se ha mercantilizado la educación superior de nuestro país proliferan las instituciones de educación superior de baja calidad que anoto no es el caso de la Fundación Universitaria San Martín porque además de todo son compañeros compañeros estudiantes no más ahora a final de año en mis rotaciones en Ciudad Bolívar municipio de Antioquia en ginecobstetricia dormíamos en la misma casa rotábamos por los mismos corredores comíamos en el mismo comedor y reconozco la calidad de los compañeros de medicina de la Fundación Universitaria San Martín tenemos importantes problemas para la financiación de la investigación entre otros motivos y entre otros de los inconvenientes de nuestro sistema de educación superior esas realidades no son ajenas al problema que está viviendo actualmente la Fundación Universitaria San Martín ahora y para tratar de contextualizar un poco este debate ¿qué es la educación? ¿la educación es un negocio? ¿la educación es una mercancía? ¿o la educación es un derecho? un derecho de todo el pueblo colombiano yo estoy convencido que es un derecho y si es un derecho ¿quién es el responsable de ser garante de los derechos en un Estado Social de Derecho? el Estado nuestra Constitución permitió que esa garantía del derecho o esa operatividad del derecho se le delegara a un privado en este caso las instituciones fundaciones y demás instituciones de educación superior de carácter privado se le delegara pero la responsabilidad seguía siendo del Estado y del gobierno vigilar controlar si es del caso inspeccionar orientar dar los registros calificados verificar que esos registros calificados garantizaran condiciones de calidad para la prestación de la educación superior entre muchas otras luego si la responsabilidad es del Estado la culpa es del Estado y más cuando acá ya lo han dicho en múltiples ocasiones lo conocían el Estado el gobierno colombiano este y otros gobiernos porque es que este gobierno no lleva un año o seis meses este gobierno ya lleva un periodo y un poquito y los problemas los conocieron en el gobierno anterior y la responsabilidad recae sobre este gobierno y sobre el Estado entonces no es la defensa del ministerio y ahora sí aquí hay que mirar qué fue lo que pasó porque si no entendemos bien los problemas de la Fundación Universitaria de San Martín estamos condenados a que todo nuestro sistema de educación superior pueda colapsar por ese manejo que le están dando a esta realidad tan conocida que como bien lo dijo Cristian en el año 2012 conradicado del ministerio hay aquí una carta donde el abogado J. Hernando Pinilla Cuervo le notifica o le da a conocer al ministerio los desvíos que se están haciendo por parte de la familia Alvear familia a la que el gobierno a través de su función de delegar la operación de los derechos le entregó venga usted familia Alvear forme a los colombianos opera ese derecho que yo estoy de acuerdo con usted y yo lo acompaño porque la constitución me lo permite pero a los que no les hizo la adecuada vigilancia aquí están los claros ejemplos ¿cuántos años? ¿tres años? ¿tres años para intervenir? ¿seis cohortes de colombianos que se formaron en la Fundación Universitaria San Martín? la responsabilidad entonces es del Estado el problema ocurrido y la búsqueda de la solución ¿y la búsqueda de la solución para qué? para garantizar el derecho a la educación de las personas que están cursando actualmente y el derecho también al buen nombre de quienes han egresado de esta institución uno de los problemas que es indigable a la situación del sistema de educación superior tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo en el grueso de la educación de nuestro país son los enormes problemas de cobertura vía la desfinanciación de la educación superior colombiana las universidades públicas de nuestro país no tienen condiciones para ampliar más su cobertura miremos las condiciones de infraestructura de la universidad nacional de colombia preparando plan nacional de desarrollo hicimos un foro en la universidad nacional de colombia y nos tocó colocar valdes porque se largó a llover y en la mitad del foro estaban las goteras ahí edificios cerrados techos que se caen y gracias a dios no han lesionado a ningún estudiante y el caso de la universidad nacional de colombia sede de bogotá no es distinta a otras regiones el presupuesto se les congeló el sistema universitario estatal lleva con un presupuesto congelado desde el año 93 la ley 30 solo permitió el aumento de ese presupuesto a través del IPC una indexación pero si había que aumentar cobertura había que aumentar investigación inversión en infraestructura había que pagarle más a los docentes vincular más planta docente entre otras más cargas y responsabilidades situación que terminó derivando en un déficit de cerca de 14 billones de pesos si la educación es un derecho es también cualquier derecho ¿qué tipo de país nos estamos pensando si no le damos prioridad? prioridad que tampoco le estamos dando dentro del plan nacional de desarrollo como no lo han hecho creer y ahorita me extenderé un poco más sobre este tema del plan nacional de desarrollo luego como la cobertura no está dada o la oferta pública no está dada para que los colombianos puedan acceder a su derecho a la educación superior muchos terminan accediendo a la educación superior privada en algunas instituciones que son de calidad pero muchos colombianos en instituciones que no que son instituciones que a ellas sí les cabe ese apelativo de instituciones de garaje a ellas sí otro de los problemas es que quienes tienen que verse obligados a ingresar a estas educaciones terminan optando por una u otra según su capacidad adquisitiva entonces quienes tienen con qué pagar acceden a una educación superior privada de buena calidad pero de altísimo costo contrario a aquellos que no tienen con qué pagar y terminan accediendo a una educación superior privada de muy mala calidad que no puede uno asumirla como la garantía efectiva del derecho a ser educado porque no es a recibir cualquier educación es a recibir una educación con calidad y muchas de estas personas terminan accediendo a la educación privada vía financiación de la demanda vía créditos del ICTEX realidad a la que no son ajenos los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín que en su gran mayoría según cifras del ministerio pertenecen o tienen ingresos inferiores a los dos salarios mínimo legales mensuales vigentes mes o sea no son personas adineradas y son personas que en este momento por la magnitud de la crisis tienen enormes inconvenientes con ese mecanismo de financiación de la educación superior vía créditos porque a riesgo de no poder continuar con su formación terminarían abrochados por el sistema financiero en algo que de manera inicial el Estado les debió haber brindado como un derecho entonces si el mecanismo de financiación que nosotros estamos construyendo y optando es la financiación a la demanda entonces tendrá que ser responsabilidad del Estado también asumir los problemas que esa inoperancia del Estado para garantizar la continuidad para garantizar la calidad de la educación en la Fundación Universitaria San Martín tú tendrá que ser el Estado quien si asumió ese mecanismo de financiación asuma también las consecuencias que se están dando porque además esa es la política en el sistema no es venga estudiante los 20 mil estudiantes de la San Martín ustedes tienen derecho a la educación y el Estado y el gobierno colombiano les va a garantizar con gratuidad el acceso a la educación sino que vamos a mirar cómo a través del sistema financiero ustedes mismos van entonces a asumir esos compromisos y creamos políticas que las hacemos ver como las grandes revoluciones como el programa Ser Pilo Paga claro maravilloso que en este país acompañemos a las personas que mejor les vaya en sus estudios para que tengan un acompañamiento del gobierno en poderse proyectar profesionalmente pero es que la educación no es un privilegio bien ese programa bien pero la educación no es un privilegio y no es un privilegio solamente los más pilos entonces vamos a terminar en una educación para los más pilos para los medios pilos para los que no son pilos no la educación es para todos para todos sin distingo este programa en particular lo que alcanza a cubrir es muy poco 10 mil 10 mil colombianos versus 350 mil 350 mil que pueden estar regresando estamos hablando que en 4 años 40 mil quizás contra millones ese es el programa revolución para que la gente tenga acceso a la educación superior yo estoy convencido que no porque además con lo que ese programa consume en recursos tranquilamente se podría invertir en la educación superior de nuestro país un porcentaje importante para que la oferta pública mejore y pueda asumir esas demandas de cobertura que hoy Colombia tiene por supuesto no solo de ahí habría que buscar otras fuentes y reconozco que la ministra durante el debate del presupuesto general de la nación estuvo haciendo un esfuerzo para que se incluyera más presupuesto pero le faltó a este congreso y al gobierno nacional también mayor contundencia y vehemencia en reclamar recursos para la educación superior de nuestro país uno de los países que menos invierte en educación básica primaria en educación secundaria y en educación superior solo Haití invierte menos porcentaje de su producto interno bruto en educación en América Latina que Colombia 2.6 billones de pesos presupuesto del sistema universitario estatal contra 45 del pago de la deuda pública que por cierto habría que hacerle una auditoría porque como es eso que nosotros llevamos un montón de tiempo pagando y esa vaina no baja solo sube y la Contraloría sale a decir en estos días en su informe que la mayoría de la deuda pública que quiere Colombia es para pagar deuda ni siquiera es para proyectar el desarrollo de la nación y de esa manera salirnos de ese círculo vicioso en el que nos han metido 2.6 billones versus esa vagabundería 2.6 billones versus los billones que se pierden en corrupción y la falta de contundencia en perseguirla 2.6 billones versus las exenciones tributarias billonarias que hay en este país para las grandes empresas multinacionales que vienen a explotar el territorio colombiano pues no hay recursos no hay financiación ahí tenemos uno de los problemas grandes de la educación superior que lleva a que muchas personas terminen la educación privada financiada por la oferta por la financiación a la demanda los compañeros de la fundación universitaria san martín confiaron en el ministerio y tenían por qué hacerlo era el ministerio de su país de su gobierno el que tenía que garantizarle el derecho a la educación y se matricularon en una fundación en una institución que estaba avalada con los registros calificados que el ministerio posterior presencial muchos más es la movilidad a distancia es una institución que mal que bien ha egresado un gran número de personas en Colombia un gran número de profesionales que le están sirviendo a este país y que si esto no se interviene bien intervenido para proteger que era la intención de ese proyecto de ley no acabar proteger y buscar que se garantice la continuidad de este proyecto académico todos esos egresados yo no quiero ver y eso es lo que me dicen muchos de los ya no los muchachos con los que estudiaba los médicos que estaban en servicio de urgencias Víctor Agada Gourmán porque yo termino imagínate donde eso lo cierren y yo me quiera especializar que van a decir ah usted es el de la universidad que ya no existe entonces yo no voy a poder estudiar pues garantice Víctor dentro de ese papel que además le encomendamos que esta institución continúe funcionando bien por supuesto como lo dice el profesor con calidad por supuesto mejor de lo que estaba haciendo antes por supuesto con democracia con autonomía con bienestar universitario con una relación más directa con la sociedad por supuesto pero que tiene que continuar funcionando en tanto es una institución que verdaderamente impacta en la matrícula de la educación superior de nuestro país que incluye cerca del 1% que es mucho para una única institución dentro del manejo que le han dado y yo creo que Cristian los puso de una muy buena manera ese llamado al temor que era inicialmente un llamado a la esperanza porque transformaron el discurso de la esperanza en el discurso del miedo y ahí lo vimos en los tres estudiantes que dieron la defensa de la institución teníamos esperanza y hoy tienen miedo y ese miedo tiene un impacto real porque es que además hombre ahí estamos hablando de algo cierto igual eso es una institución privada y que funciona bajo unas normas básicas de la oferta y la demanda y de las condiciones del mercado y hay una si usted le dice en esta universidad es un bodrio venga matricúlese ¿quién se va a matricular por dios? nadie entonces un porcentaje importante de estudiantes se fueron cerca de 8 mil estudiantes el 40 por cierto y a mí lo que me preocupa frente a esto ministra porque la idea de este debate no es simplemente venir a decir es que usted es que usted es que usted que es parte porque eso eso implica que usted tenga que hacer una responsabilidad frente a cosas de hoy en adelante también es que ha pasado con esos 8 mil estudiantes ¿sabe el ministerio dónde están? ¿bajo qué condiciones? ¿se les pudo garantizar el derecho a la educación en condiciones similares a las que venían siendo prestados con la misma calidad con la misma profundidad o mejor o mejor porque hay gente y aquí lo estamos viendo ministra fundación universitaria san martín cedes sabaneta condiciones de calidad fundación universitaria san martín cedes bogotá en muchos de sus programas condiciones de calidad porque la crisis no era de calidad la crisis era administrativa que evidentemente terminó repercutiendo en problemas muy graves de funcionamiento que a buena hora llevaron a la intervención por parte del gobierno nacional que a buena hora llevaron a la intervención por parte del gobierno nacional que era lo que estábamos buscando pero que hay que garantizar que esta intervención tenga un objetivo y ese objetivo sea cumplido y es defender el derecho a la educación de los estudiantes de la fundación universitaria san martín entonces claro se van estos 8 mil estudiantes ahorita nos dicen que 750 terminan en una universidad que se llama la unicervantina ¿estamos seguros que esa universidad tiene condiciones para brindar educación de calidad? mejor incluso que aquellas que tenían en la institución en la que estaban no sabemos y no sabemos si esos estudiantes han sido adecuadamente acompañados y conozco a esos estudiantes donde dicen no, yo del ministerio no recibí ningún tipo de asesoría o apoyo y ese es un deber y volvemos a lo mismo ¿de quién era el deber? del Estado del Estado todo incluyéndonos a los que estamos aquí sentados del Estado dentro del proceso que se viene llevando en la Fundación Universitaria San Martín a mí hay varios elementos que me llaman la atención uno de ellos es que se va a hacer como ya ha expresado Cristian con los estudiantes que entraron matriculados sin que existiera un registro calificado y no puede ser lo que el doctor Sierra dice en una entrevista en el mundo ahora el 27 de febrero sobre aquellos estudiantes que habían escrito de programas que no cuentan con registro calificado Sierra dijo que ellos deberán recurrir a los organismos de control pertinente pues en este caso habrían sido víctimas de un engaño y estafa que se configura como un delito y eso es cierto pero entonces esa va a ser la respuesta del gobierno para ellos hay que buscar que estas personas que ingresaron a esta institución bajo estas condiciones bajo estas condiciones puedan tener efectivamente acceso a la educación y a la educación con calidad y ojalá en la institución en la cual se matricularon porque ¿de quién es la culpa? del ministerio del gobierno del estado quien es el que en últimas tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el derecho de ellos para que vayan y cada uno mire a ver cómo solucione esa no es una respuesta que uno debe esperar del gobierno nacional y mucho menos de una directiva de una institución han logrado la apertura de tres programas a distancia inicialmente ahorita en marzo están abriendo ya muchos de los centros ya nos han dicho que algunos no los han podido abrir sin resolverse las condiciones laborales de muchos de los docentes y los trabajadores de la Fundación Universitaria San Martín realidad que tendrá que entender el ministerio y el gobierno nacional en términos generales viene avanzando la propuesta de intervención siguen coexistiendo los conflictos laborales siguen existiendo los conflictos laborales se hicieron visitas a las distintas sedes y ministras yo quiero hacerle un llamado de atención por la sede de Sabaneta y por el manejo que ustedes le dieron a eso que eso forma parte del mal manejo que se le ha dado a esta situación ellos tomaron una decisión cuando toda la crisis estaba dándose para buscar opciones entre los estudiantes las directivas los padres de familia de consignar en una cuenta aparte a la cuenta que estaba siendo pues en este momento objeto de todos los problemas para que de esa cuenta pudieran pagarle a todos los proveedores a los profesores hacer pues todo este tema que tiene que ver con los convenios de docencia servicio todo lo necesario para que pudieran continuar con la formación ustedes conocieron de esa propuesta ministra yo fui testigo cuando le entregaron una carpeta ellos tienen el radicado además en el ministerio ustedes conocían y la respuesta no pudo haber sido salir ustedes cometieron un delito son unos criminales y arrancaron lanza en ristre contra los estudiantes administrativos profesores de la fundación universitaria san martín c de sabaneta como consta en todos los medios de comunicación donde están las declaraciones señora ministra como consta ahí eso en que derivó en protestas de los estudiantes eso no fue una vaina que no respondiera a un asunto de orden coyuntural que se estaba presentando en ese momento y lo primero que ustedes tendrían que hacer rectificar frente a esas acusaciones que hacen ante los estudiantes sobre todo porque ustedes lo conocían y pudieron frenarlo a tiempo y no lo hicieron es más esa propuesta a ustedes se le presentaron y le sonó porque era una suerte como de la fiducia algo parecido a la fiducia para que consignaran los estudiantes para poder garantizar la continuidad y ellos eran una propuesta similar una cuenta donde podrían continuar recibiendo los recursos para poder continuar estudiando y escuchar cosas señora ministra como es que ustedes porque lo he escuchado de los estudiantes de la fundación universitaria san martín cuando han ido miembros del pleno es que a ustedes bajo estas condiciones ustedes no están matriculados en la fundación universitaria san martín no existen y ellos han continuado estudiando y muchos de ellos están a punto de terminar su semestre y van a poder finalizarlo probablemente a terminar en condiciones similares como el compañero que está haciendo la residencia de cuarto año de cirugía general deberían estar esforzando es como reconocer para que la matrícula de actividad ingrese y por el contrario reconocerle que pudieron continuar garantizando el servicio a la educación en medio de un contexto tan adverso la otra es que como ya lo han dicho no se ha contado con los estamentos de manera suficiente para que estos estamentos sean los encargados de llevar las direcciones del pleno por la senda adecuada de acuerdo a las voluntades colectivas de estudiantes profesores trabajadores y administrativos por supuesto también de la fundación universitaria de San Martín por último ministra y porque quiero también centrarme por supuesto dentro de toda crítica hay una propuesta dentro de todo lo que se ha expuesto de aquí hacia atrás hay una visión de cómo operar de cómo es que esperamos se pueda llevar a cabo la intervención de la fundación universitaria de San Martín y quisiéramos plantear una serie de escenarios y plantearle una serie de propuestas muy en la línea de lo que los muchachos ya han planteado la primera propuesta en la mejor de los escenarios el mejor de los escenarios posibles señora ministra que se pueda salvar la fundación universitaria de San Martín y continuar funcionando hoy tiene unos pasivos leía yo en la misma entrevista del doctor Sierra de cerca de 200 mil millones de pesos que eso es un furgo de plata esos pasivos están ahí y habrá que atender ese problema entonces hay una propuesta ministerio ministra el ministerio porque usted irá y vendrá otra persona después y esto tiene que ser políticas de estado no de Gina Parodi ni de campo ni de esto tiene que ser políticas de estado y el ministerio es el ministerio del gobierno nacional y del estado colombiano si el gobierno y el estado era el responsable de garantizar el derecho a la educación de velar porque este operador cumpliera con las condiciones para hacerlo y no lo hizo pues también eso evidentemente va a costar y el gobierno financieramente se va a tener que comprometer no del recurso del sistema universitario estatal que ya está muy ahogado sino que ministra y en eso para eso usted cuenta con esta comisión también para pelearse el tema de presupuesto y recursos para la educación superior de Colombia tendrá que comprometerse entendemos que el gobierno nacional no le puede vigilar directamente recursos a una fundación privada pero pueden existir mecanismos como a través de convenios interadministrativos entre una universidad pública que ha sabido administrar muy bien su déficit porque es que tantos años en déficit y todavía hay por lo menos funcionando buscar las condiciones por ejemplo con un contrato interadministrativo con la universidad nacional para que asuman un padrinazgo de la fundación universitaria de San Martín y ayuden a sacarla adelante ministra otro de los puntos ministra es que para que esto pueda funcionar bien tendrían que darse unas reformas estatutarias al interior de la fundación universitaria de San Martín reformas estatutarias que lleven a fortalecer el gobierno universitario desde la democracia porque a mí me preocupa mucho ministra que todo el esfuerzo que pueda hacer el gobierno nacional de hoy en adelante termine primero en un fracaso y no se pueda rescatar la fundación universitaria de San Martín y en dos años la estemos cerrando o segundo en manos de la familia Alvear de nuevo o de su gente cercana y afines se necesita una reforma estatutaria en la fundación universitaria de San Martín para como lo han dicho garantizar democracia y eso incluye por supuesto la participación de los distintos estamentos la otra ministra es que si se le ha hecho tanto daño al buen nombre de la fundación universitaria de San Martín con muchas razones que son ciertas en términos administrativos pero también en términos académicos se le ha hecho daño pues lo que queda como en cualquier dinámica sana de buscar gente que se vincule a un proyecto pues hacerle una buena campaña ministra hacer una campaña de promoción de la vinculación a la institución resolviendo los problemas de calidad pero llamando a la gente a que no se vaya a que se quede a que se vincule incluso para garantizar la viabilidad de este proyecto académico para los que están y para los que se han ido y para los que vendrán en el futuro la otra ministra es por supuesto que para este punto tendría que intervenirse el problema de los créditos de los estudiantes habría que buscar la condonación de los créditos y aquellos que la institución tenga con instituciones públicas si las tiene ministra también tendría que buscarse los procesos de condonación porque hay una responsabilidad del estado en eso y yo sé que estamos en un momento de estrechez fiscal pero hay que buscar los recursos ministra para eso usted cuenta también con el apoyo de esta comisión que es en últimas la educación nuestro principal objeto de debate y de estudio en la comisión sexta la alternativa del ministro y también la expusieron los muchachos la constitución es muy clara es un servicio público nosotros lo delegamos si usted no lo cumple entonces ¿qué vamos a hacer? plantearon por supuesto que tiene que haber una persecución muy dura del estado a ubicar dónde está la plata de la San Martín dónde si se fue para Panamá si se fue para Brasil si está aquí en Colombia si están los bienes de la familia albear generar los procesos de expropiación si es del caso o de extinción de dominio porque es que ellos son responsables de la vulneración de los derechos de muchos estudiantes de muchos colombianos y tendrán que ubicarse los recursos y esos recursos tendrán que apoyar el pago de los pasivos que hoy tiene la Fundación Universitaria San Martín tendrá que buscarse una reforma a la ley para que aquellos que ¿a quiénes? el Estado le ha delegado una responsabilidad que es del Estado y no cumplan con esa responsabilidad puedan ser expropiados o puedan generarse procesos de extinción de dominio frente a estas personas y frente a estas instituciones y asumirla ministra las condiciones institucionales están dadas ayudaría si ahí lo decían volver a la pública ¿por qué no? pero eso sí una nueva universidad pública con más presupuesto con más presupuesto porque hoy están abogadas y hoy están asfixiadas ¿por qué no? ¿por qué no contemplar esa opción? y retomar porque el otro no lo hizo el privado no lo cumplió que el Estado retome el papel que constitucionalmente le compete y en el peor de los casos ministra si no se da la posibilidad de rescatarlo si no existe la voluntad política para que así sea si en estos dos años la consecuencia es desastrosa por lo menos ministra se le tiene que garantizar a la gente que no va a tener regresividad en la garantía de su derecho a la educación que es además un derecho de prestación compleja condiciones de calidad condiciones de acceso de cercanía a los lugares de residencia un montón de temas que tienen que ver con eso ministra y ahí sí que entra lo de la condonación de los créditos del ICTEX yo creo que el representante de APE ya va a terminar señor presidente con esta diapositiva termino el presidente APE planteaba una conversación que teníamos de manera informal hay un estudiante que está en odontología en octavo semestre si se pasa para otra universidad empieza en cuarto tiene un crédito del ICTEX entonces qué va a pasar con un estudiante de este tipo habrá que condonar ese crédito ministra habrá que condonar ese crédito si ya se va a ir de ahí porque entonces cuando ya vaya en el octavo semestre de nuevo primero no hay una prestación compleja de ese derecho en tanto no se le garantiza que pueda acceder en el momento en el que iba de su carrera y recuerde que la responsabilidad en todo esto es del Estado segundo claro no va a alcanzar a terminar antes de que la plata del crédito se le acabe antes de que la plata del crédito no va a alcanzar la plata del crédito ministra y va a terminar eso derivando en una situación financiera muy compleja para estas personas y eso es un elemento que hay que tener en cuenta ministra yo ministra y compañeros y estudiantes y personas que asisten a este debate quisiera terminar por pronto por aclarar que cuando los muchachos se tomaron la Fundación Universitaria San Martín por cierto una actitud que fue aplaudida incluso por muchos porque lo que hicieron fue hacer desheladores que no les desmantelaran su universidad como pasó con el Hospital San Juan de Dios que han retirado un montón de enseres y como ha pasado con otras instituciones que han vivido este tipo de crisis ellos han sido valientes los estudiantes de la Fundación Universitaria de San Martín en defender su derecho a la educación y han sido ultrajados y han sido golpeados como pasó en el caso de la Costa Atlántica cuando algunos decidieron protestar y fueron golpeados y subidos a la tanqueta aquí está el compañero de hecho aquí lo estoy viendo que lo vi por allá en un video contando toda la realidad que vivieron con esas protestas son personas valientes ministra son ciudadanos colombianos no son enemigos del Estado no son enemigos del Estado y tenemos todos incluyéndonos ministra como tampoco es mi interés ministra otra cosa distinta a ubicar problemas y ayudar a solucionar de tal manera que podamos garantizar efectivamente el derecho a la educación de todos estos jóvenes que confiaron en el gobierno nacional en su papel de vigilar y controlar en su papel de ser verdaderamente garante de derechos a la educación y que hoy tienen en su haber más miedo que esperanza muchas gracias muy bien aplausos gracias 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 gracias